hola amigos como están todos ustedes espero que se encuentren muy bien aquí le voy a hacer un vídeo de las cosas que yo me encontré ese día que voy a trabajar en el segundo día de trabajo entre ciertas cosas le voy a mostrar qué cosas me encontré por ejemplo el primer día que voy a trabajar pues yo me encontré esa cámara ya lo tenía yo en el vídeo sale una sola te voy a mostrar en el segundo día que yo me encontré unos lentes son prada están buenos los lentes prada estaban con estos también estos lentes es una marca más o menos bueno rebeca también me encontré esa bolsita una bolsa de mujer esta se abre aquí tiene su cartel está bonita mira esta va a tener con esta bolsa otra bolsita esta bolsa se abre así esta se la muestro esta bolsa esta bolsa se abre así y esta en buenas condiciones mira esta bonita la bolsa esta bonita la bolsa esta esta bolsa también esta bolsita esta bolsita esta guisa y ya está en buena excepción hay días que si estás de buena suerte y encuentras muchas cosas buenas que lo dejan los residentes de los apartamentos y le ponen un papel en buenas condiciones o si quieren agarran o si te ven ellos y te dicen no pues llévatelas te la regalan tiene su cierre acá de este lado esta bolsa se abre también miren como es por dentro tienen prácticamente sus tarjetas de crédito acá tiene una separación, otra separación aquí tienen las monedas esta bonita la bolsa ahí con esas bolsas venía esto como monedero una carterita pequeña aquí van las tarjetas de crédito este dinero acá está muy buena en buenas condiciones y también estaba esta una maica está muy buena buenísima esta todavía y así está por adentro aquí van sus tarjetas de crédito acá no sé qué sea para que tomas dinero yo creo coras o monedas suelto está muy bien cuidado eso ya está bien con su lazo ahí los tensiones y están enseñando a estos tensiones que son una night yo los tengo en la bolsa no los he lavado los voy a sacar para que les voy a mostrar a ver como esta son del 26 centímetros y del número 6 de aca de estados unidos pero falta que le de su lavada para que queden como nuevos están chidos miren que tan los botellistas voy a sacarlo de la bolsa para que se lo muestre para que se lo muestre estos son los tenis están muy buenos están casi gastados en la suela todo eso es lo que tienen o lo que ya no quieren los americanos a la basura y como lo trajo en el vídeo está ahí por lo uno lo agarra primero otro lo dan como le digo voy a poner un papelito están muy buenos en buenas condiciones voy a llevar vamos a ver que números son son del 27 de méxico de acá son del 10 están muy buenos están muy buenos ahí también estaban estos zapatos los zapatos los zapatos están hasta su bolsita y están nuevecitos ni siquiera lo usaron y de la marca oriental miren como están la suela están nuevos supuestamente que son del 39 son de mujer así nuevo lo agarraron y lo botaron creo que ya no les gustó creo que ya no les gustó o no se que pasaría pues lo dejan en los cuartitos de basura antes que tienen la basura y dejan todas las cosas en los cuartitos aquí miren un canguro vamos a ver que encontramos acá adentro un reloj está trabajando todavía son las 4.56 un casio está muy bueno está muy bueno en buenas condiciones vamos a ver que encontramos acá este es un reloj también lo único que le hace falta son las pilas para que comience a trabajar para que comience a trabajar está muy bueno inclusive solamente pilas para que trabaje este reloj para que limpie los lentes para que limpie los lentes las toallitas ahí atrás ahí atrás nos van a tener esto miren aquí están las joyas ahí encuentras de todo encuentras televisiones, vacio microondas hornos licuadoras de todo encuentras ahí muy buenas a veces son muy nuevas casi semi nuevas muy buenas vamos a vaciar esto para que puedan ver bien todo el tesoro que hay puro de oro no es cierto no es cierto pero vamos a ver que hay vamos a ver miren esta pulsera miren como se ve vamos a diseminar la pulsera aquí hay otra pulsera también vamos a ver así se ve la pulsera y estos aretes son con este ¿qué es este? es un collar aquí están los collares es un collar es así otro collar que es de tiene florecitas tiene este collar que es de bolitas y este bueno fuera que fuera de oro estos collares chido sería si fueran de oro miren aquí están los aretes son de mariposas son de mariposas es como rosas estos escuadritos Estas bolitas, estos también, estos son monitos, estos no se que sean, estos, estos corazones, estos, estos también, estos de acá, de acá, estos son, para que se pongan las chiquitas en el ombligo, una pantera, hasta este también, corazones, un delfín, pulsera, 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 bueno, todas estas son las cosas que tiran aquí, todo eso ya para ellos es basura, las bolsas, los lentes, los zapatos, la cámara, esa cámara es tan buena, lo único que le falta es el cable de la luz, no, no, no venía con el cable de la luz, pero la pila, pero está, tiene pila que ver, solamente con el cable de la luz, bueno, espero que les guste este video, nos vemos para la próxima, chao. ¡Gracias!